¿Sabías que en la Ciudad de México también puedes encontrar momias? Así es, en el Museo del Carmen que está en Coyoacán, el que una vez albergó a los monjes carmelitas descalzos, y las tropas zapatistas lo ocuparon en 1916 con la intención de encontrar un tesoro. No se sabe si lo hallaron, pero con lo que sí dieron fue con 12 cuerpos momificados. Hoy, a casi 100 años de distancia, se ha convertido en un atractivo para los visitantes. Las momias tienen una antigüedad aproximada de 300 años, y aunque no se han identificado los cuerpos, se cree que pertenecen a benefactores y a frailes del Colegio Carmelita. Nuestras cámaras fueron a recorrer este lugar que la verdad vale la pena visitar. Las momias son el atractivo visual de este sitio. Estos personajes se descubrieron de una manera muy fortuita durante la época de la Revolución. Aproximadamente en 1916 llegaron aquí las tropas de Emiliano Zapata, y ocuparon precisamente el colegio. Lo ocuparon como caballeriza. Aquí estuvieron. En el tiempo que ellos estuvieron aquí, ellos habían oído hablar de que los carmelitas descalzos y algunas otras órdenes religiosas tenían la costumbre de guardar sus tesoros, de esconder sus tesoros, o sea, enterrarlos, sepultarlos y tenerlos enterrados. Estos, pues digamos, soldados zapatistas creyeron que aquí iban a encontrar un tesoro. Y al llegar al área de las criptas, vieron un sitio que tenía una lápida sobre el lugar. Quitaron la lápida y creyeron que ahí ya habían encontrado el tesoro de los carmelitas. Excavaron, excavaron y no encontraron nada. Siguieron excavando por todo ese sitio. Y ahorita en el lugar donde están las momias, ahí también excavaron y resulta que encontraron 12 cuerpos momificados. Y que en realidad, el concepto que nosotros tenemos de estos personajes no es de que sean momias, porque las momias llevan un proceso. Un proceso químico de momificación, embalsamamiento y todo este tipo de cosas. Y estos personajes no sufrieron ningún tipo de manipuleo. sino que debido a que precisamente las lavas que cubrieron todo este sitio dejaron esta tierra muy rica en sales minerales. Y estas sales, nosotros sabemos que la sal también sirve como conservador. Entonces, estas sales minerales, aunado a la falta de humedad que hay en ese sitio, pues hicieron que esos cuerpos se conservaran. Lo que sucedió realmente es que se deshidrataron. Quedó su piel completamente pegada al hueso, pero su piel parece como si fuera de cartón, como si fuera de papel. Y a estos personajes nosotros más bien los llamamos como cuerpos deshidratados. O acartonados. Y estos personajes, desafortunadamente, no sabemos quiénes fueron. Porque en este sitio, bueno, las criptas eran un lugar, pues digamos, hasta cierto punto privilegiado, porque sólo los beneficiarios, los donantes de la Orden de los Carmelitas, eran los que tenían el privilegio de que cuando ellos murieran, podían ser sepultados en las criptas del colegio. Desafortunadamente, las mismas tropas zapatistas hicieron desaparecer los archivos de los Carmelitas Descalzos. Por lo tanto, perdón, no se tiene documentación histórica que nos hable sobre esos personajes. Quiénes fueron, cuándo fueron sepultados, cuándo vivieron. Se cree que ya son de inicios del siglo XIX. Pero todo esto es así como que estimativo, porque no hay documentación. Sí están en vitrinas, tienen unos conservadores. Se tiene el cuidado de estarlas observando, porque pues una vez que fueron sacadas del medio natural en el que estaban, sí, pues ahora ya con el aire, el ambiente, empiezan a sufrir cierto deterioro. Pero sí se les da, hay un restaurador encargado, una restauradora, de darles cierto tipo de mantenimiento durante determinado tiempo. Las ven con mucha curiosidad. No, la verdad yo no podría decirles si con morbo o no. Sí, con mucha curiosidad. Los niños sí quedan encantados, encantados cuando entran a verlas. Ellos, cuando les hablamos de que van a bajar a ver las momias, ellos inmediatamente en su imaginación empiezan a hacer cuentos de que las momias, se acuerdan de las momias como salen en la televisión así todas vendadas y que van a... Pero bueno, no, nosotros les aclaramos que no las van a ver así. Pero sí, ellos sí con muchísima curiosidad.